Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Zed, vamos a hacer un masterizando a Zed, el primero por cierto de la temporada 2017 y bueno realmente no ha cambiado muchas cosas en cuanto a itemización, ahora hablaremos de ello, de la letalidad también, pero bueno hay que comentarlas porque si que es ligeramente diferente lo primero que tenemos que decir es que en mi opinión y ahora explicaré por qué, a Zed le han pegado un nerfeo otro más, sé que la gente piensa que no, pero bueno primero voy a exponer lo que yo pienso, voy a dar mi opinión voy a poner mis argumentos y luego me decís, vale, principalmente ya sabéis que ahora en el early la E tiene más cooldown pero luego baja por lo tanto lo que es el tradeo en las fases de líneas ya de por si solo por eso se te viene un poquito abajo, vale, tampoco es que sea un gran cambio pero bueno, lo que si molesta bastante es el nerfeo en la W no sé si lo sabéis pero antes la W tenía una pasiva que te subía el bonus de tu daño vale, que es un poco lo que pasa ahora con el ultimate que pasa, bueno entre la letalidad que ya sabéis que en el early no funciona va escalando con el nivel del enemigo y que te quitan este 5% de bonus que tienes a nivel 1 con la W que luego se va subiendo hasta un 20% creo recordar pues te están quitando early por todos lados en la E también te quitan early que es precisamente lo que tenía fuerte y lo que tienen fuerte los asesinos, el early y el mid game porque para ellos es una necesidad entrar en snowball entonces por eso son personajes que al inicio están tan fuertes si consigues dejarlos sin kills pues luego no hacen nada pero bueno para empezar ya veis ahí la fase de líneas bastante nerfeada y bueno luego el tema de la ultimate bueno en el late evidentemente la E es mejor porque tienes menos cooldown y bueno si que mola también que puedes recuperar más energía con el tema de la E y con los doble golpes y demás pero bueno quitando esto lo interesante que es lo que queréis escuchar todos es el tema del ultimate ¿vale? ¿cómo funciona? bueno por cierto tenemos a Malzahar en medio que ya tengo este matchup como dos o tres veces subidos por lo tanto no hace falta que me centre tanto en él ¿no? si os interesa ver los vídeos y ya está de todos modos hablaré un poco de ello contra Malzahar nos vamos a hacer de primer ítem el sigilo de la noche ¿vale? es este ítem que te da daño letalidad resistencia mágica y una habilidad que es una puta pasada que es como el banshee que hace que la siguiente habilidad que te metan cuando lo casteas tú pues la anules ¿no? como un banshee entonces si lo haces bien puedes anular su ultimate y la verdad si lo haces bien no es que sea fácil porque tiene un tiempo de canalización de un segundo y pico creo que es pero si lo haces bien o sea no tiene nada que hacer contra ti si consigues quitarte tu su ultimate de encima pero bueno ese será el primer el primer ítem que cogeremos ¿vale? tengo que tener cuidado porque me está poniendo hasta arriba con la tontería ¿cómo funciona el ultimate de Zed ahora? cuando tú pones una marca o un objetivo muera por ti o por asistencia tuya te va a dar un bonus de su AD ¿vale? que luego con el nivel va subiendo un poco tanto el bonus como con el el bonus que tenga el enemigo es decir cuanto más compra el enemigo más bonus te va a dar evidentemente ¿qué pasa? que si una DC por ejemplo digamos tenemos AR que se hace un guantelete se hace una hoja del rey se hace ítems realmente que no dan mucho bonus de AD como lo puede dar una un fill infinito una malmol ay una malmol perdón ahí estamos bueno buen trade estoy aquí intentando explicar las cosas y me olvido un poco de ¿habéis visto ahí que he tirado la E para pegarle y no ha dado tiempo a que salga? para que veáis el nerfeo en el early ¿vale? antes podías pegar dos S con un nivel con un puntito en la E pero ahora ya no bueno eso si tienes una F que va mal o un Ezreal que se suele buildar un poco raro ¿no? pues no sacas tanto 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 daño ¿vale? aparte el 20% está por aquí vamos a intentar ayudar a ver si llegamos miren el stun a ver tenía que retirarse no me lo creo he fallado la Q no lo mataba igualmente con una Q mierda vamos la volví a fallar he gastado los dos summoners y el tío no ha muerto fatal pero bueno es lo que hay cuidado aquí no tiene maná mal fajar yo creo que podemos hacérsela vale se retiran es que no tengo energía para pelear que putada tío pero vamos a ir aunque tengo poca vida no tengo summoners si me pillan con un stun estoy done vale tengo la sombra en breve a ver si podemos matar a alguien y nos redimimos joder que cojones me cago en la menos mal coño bueno se la ha llevado tan Kench que cojones acabamos de perder un montón de tiempo aquí realmente no ha sido worth porque yo he perdido como 20 de farm con la tontería me voy a ir para la base lo que os estaba diciendo si por ejemplo un ADC va mal en la partida tú solo puedes sacar el bonus evidentemente bueno lo puedes sacar de todos los personajes vale pero solo se te queda uno y se te queda el que más AD tenga vale el que más bonus obtengas por lo tanto imagínate que el ADC va mal en esa partida y tú tienes que hacer el focus al mid laner porque es el que va fuerte si tú le haces el focus a un mid laner AP no te va a dar una mierda de bonus y es en plan no vas consiguiendo ese bonus sabéis lo que os quiero decir y te vas quedando atrás entonces para empezar te quitan el bonus que tenías antes y encima es muy circunstancial porque si el ADC va bien vale le haces el focus a él como siempre y tal y perfecto pero si tienes un mid laner super hijo puta que necesita de tu focus y tal y te tienes que sacrificar para hacer el focus a él olvídate de coger ese AD sabes entonces es me parece que lo han planteado muy mal porque si puedes tener unos 60 de bonus o 60 y algo si matas a una ADC con buenos ítems y demás pero es eso es puramente circunstancial a lo mejor tú en una partida necesitas hacerle el focus a otra persona o usar el ulti de forma de forma para escapar o cualquier cosa sabes entonces te limita muchísimo y yo creo que es un nerf tremendo sinceramente tanto al early como al late game ya os lo digo porque sinceramente una vez ahí no podíamos entrar una vez pillas por ejemplo vale pongamos que pillas 60 ¿no? de daño pues con un yo que sé pongamos que con 0 antes tenías 300 y pico del bonus vamos a decir que eran 200 y pico el 20% de eso son como 40 puntos o por ahí pues tampoco sale ganando tanto en late a lo mejor sales con 20 puntos más de AD que realmente no es nada ¿sabes? no es no es una puta mierda para que nos vamos a engañar ¿no? entonces y estamos hablando de que en late con la full build te suelen dar esos 60 puntos o por ahí ¿vale? ya en el late niveles 18 y demás entonces hasta ese punto no alcanzas eso entonces sinceramente no entiendo muy bien los cambios que le han hecho a Zed pero bueno para mí lo peor no es eso para mí lo peor es la letalidad ¿por qué? es penetración como plana no sé no sé muy bien cómo decirla pero que escala por nivel entonces te la dan en ítems de early que son ítems para hacer tú el snowball pero en realidad no porque hasta que no vas subiendo de nivel no te va beneficiando de ella ¿no? es un tanto extraña luego en el late sí que es verdad que funciona bien pero bueno no no la acabo de ver mejor que la penetración plana sinceramente porque la penetración plana te daba eso la penetración plana en el momento que la necesitabas entonces considero que era mejor es mi opinión personal ¿sabes? vale vamos a centrarnos un poquito en la partida ¿vale? ahora que ya he explicado un poco esto y por qué pienso que es un nerd y bueno pues ya me podéis decir lo que pensáis vosotros de lo que he dicho o lo que sea pero vamos que en el mejor de los casos ganan 20 de AD y ya está y pierdes early ganan 20 de AD en el late y pierdes early por no hablar del tema circunstancial de la necesidad de ir siempre a por el tío de la D que a mí eso no me gusta nada me parece una delimitación tremenda le he metido ahí la Q y le he quitado una mierda le he quitado una puta mierda al pobre venga vamos a centrar no sé que tenemos que empezar a snowbolear porque si no venga bien bueno contra Malphahar ya sabéis es uno de los counters de Zed te puede presionar muchísimo te puede decastar mucho si te mete un buen trade tiene buen rango y encima su ultimate counteré a la tuya entonces con el sigilo de la noche pues le puedes hacer counter a su ultimate lo que pasa que no es tan fácil como con un quicksilver como era con un quicksilver pero bueno me voy a hacer el sigilo de la noche básicamente para probarlo te podrías hacer un quicksilver que es mejor sinceramente perfecto bueno primera kill no está mal pero bueno lo que os he dicho para probarlo más que nada yo contra Malphahar sigo recomendando el quicksilver por encima del sigilo de la noche hay otros matchups que a lo mejor te viene mejor el sigilo como por ejemplo contra Lux o algo así porque te los pones antes de entrar en tu ultimate pero bueno vale perfecto bueno no vamos farmeando mal realmente en el letri ya habéis visto que hemos tenido que perder un par por la jugada esa que nos hemos ido ahí a la mierda a matar y tal pero bueno son cosas que pasan hemos salido ganando porque hemos pillado una kill y ellos no así que mirad lo que me quita necesito resistencia mágica y la necesito ya me voy a comprar el sigilo porque en cierto modo vale espérate espérate si le engancha un stun a ese señor yo creo que lo matamos se pira bueno es lo que hay lo bueno que tiene el sigilo en la noche es que la forma de buildearlo en early es bastante mejor que la de que la de la cimitarra mercurial sinceramente pero bueno estamos aquí para probar ítems que es el principio de la temporada vale pero sigo diciendo si con entrar este matchup mucho mejor el quicksilver luego seguir con la build normal y ya está pero por ejemplo contra lux bueno en realidad viene bien el ítem en general contra cualquier AP porque luego en la teamfight cuando entras antes de usar el ultimate pulsas el sigilo y la primera habilidad que te metan de CC la vas a esquivar vale entonces te va a ayudar igualmente 100% incluso contra un malzahar pero bueno niño que me tienes contento venga ahí se ha llevado un buen trade si tuviera ulti que pena dos segundos vale tengo que tener cuidado ahora porque si lo puedo matar pero ahí bajo torre entre la marca o sea me va a meter el ulti después de que yo le meta la mía entonces aunque le meta el ignite no voy a tener daño suficiente porque me va me va a stunear se me ha ido se me ha ido se me ha ido el ratón creo que tengo un puto pelo llevo todo el día con los pelos de mierda en el ratón de todas formas creo que no le daba con la Q que rabia tío vale ya está vale perfecto vámonos bueno tenemos 84 de fan no está mal para ser un manzajal lo que tenemos delante sinceramente está bastante bien a ver donde está night sigil of the night aquí vamos a pillarlo vamos a ir a por esto recordad lo que os dije vale a partir de nivel 8 más o menos ya empieza a a valer el tema de la letalidad por eso os digo siempre que empecéis o con el cooldown o por la parte del escudo de la malmortius o cosas así en el primer vaqueo vale más que nada por eso porque realmente no te saca beneficio al igual que por ejemplo las runas de letalidad me parecen una sobrada porque hasta hasta el late no le pasa a sacar partido entonces mi recomendación personal con Zed y el resto de asesinos es que os hagáis en las marcas no pongáis letalidad ya que antes poníamos penetración poneros daño y en las quitas también daño y ya está no tiene más os dejaré las maestrías ahí como siempre en la pantalla que por cierto hay mucha gente que me dice no ponen las maestrías están en el puto vídeo en los dos primeros minutos del vídeo te salta la imagen como no podéis verla sabes si os saltáis los minutos porque no queréis ver alguna cosa pues esa no es culpa mía pero las maestrías están siempre en los primeros minutos del vídeo vale a ver si puedo matar a esta señora vale malfajar se ha ido para medio creía que me iban a hacer la envolvente la puta es que no voy a poder entrarle se va a ir vale era muy obvio tenía que haberle tirado el ulti rápido pero le habría esquivado le habría esquivado el suyo está muy lento ahí me la podía haber matado sinceramente estoy muy desconcentrado en esta partida de tanto de intentar quizá debería haber explicado todo esto en un vídeo aparte solo yo hablando así porque ha sido como demasiado denso vamos para allá no voy a llegar ha entrado demasiado pronto si lo pilla ay que pena se le fue se le ha ido la marca justo antes de que le metiera con la cola una pena puedo entrar no mato una Q una Q mierda ay que putada tío me ha comido justo cuando iba a lanzar la Q iba a hacer Q y R para salir fuera un lado dame la sombra rápido vale vamos dios chaval no ha faltado nada venga vámonos vamos a comprar tengo ya para el sigilo este creo que si voy a intentar baitear pero vamos no puedo hacer mucho que buena la mata uy que pena la estaba nada ok Kha'Zix está abajo así que no me va a saltar vámonos desde aquí puta no creo que vaya a lanzar hasta aquí se ha ido se ha ido el mid laner voy a farmearme esto espero no arrepentirme que muchas veces he hecho esto y me matan venga perfecto vámonos bueno 102 minuto 14 está bien estamos cumpliendo con el farm hoy tía que pesada esta tía no ahí estamos mátala perfecto la mata a la tomar por culo por pesada joder lleva media hora aquí no dejándome baquear tío que cojones mira ya tengo justo para esto gracias a la asistencia pues perfecto muchas gracias Poppy sinceramente te la acabas de marcar amiga a ver ya tenemos el sigilo de la noche vale ahora mismo por ejemplo si entramos con el ulti con el sigilo cargado y se da la casualidad de que Malzahar usa el ulti de primeras que normalmente te intenta meter el silencio antes y tal le pararíamos el ulti lo que pasa que es complicado porque difícilmente lo va a hacer lo primero vale entonces sueles parar la primera habilidad a no ser que el tío haga un beso en plan panic por eso digo que es mejor en este caso la cimitarra porque la haces justo cuando quieres te pone eso pum cimitarra y fuera pero con este la tienes que poner antes sabes y luego tienes bueno la casteas en un segundo y medio y luego la tienes durante 10 segundos vale pasan los 10 segundos si no te han tirado nada se te quita vamos a ver si podemos matarla uh la pillo la pillo está muerta perfecto esta me va a dar buen bonus no me jodas tío me cago en la puta que rabia me da que me quiten las kills así o sea bueno no pasa nada va pero estoy teniendo un mal día me estoy poniendo de mal humor por cualquier cosa es que estaba muerta sabes o sea me la he hecho he tirado todo todas mis habilidades y me la había hecho no había necesidad de que el otro tirara el ultimate ahí ni nada vale cuidado más que nada porque quiero snowbolear porque creo que ahora mismo los troncinos necesitan snowbolear más que antes incluso por cierto la partida de ayer fue una pasada pero está diciendo mucha gente que talón está OP no lo creo que esté OP sinceramente uh wow la ha burrao este sí que está OP Khafi Khafi pega mucho la verdad pero bueno es fácil de parar también no podemos hacer ni mierda nada salte de ahí salte de ahí uh cuidado que me estampa se está liando esto un poco por si acaso se tiraba para pararle la primera habilidad y que no me bursteara está muy guapo el efecto la verdad en serio tío porque esta tía está jugando muy en plan no vais a vaquear en la vida que pesada me trajo la puta bueno había muerto todo nuestro equipo en un momento he tirado ese flash en plan pánico porque pensaba que me iba a seguir a mí pero no sé por qué ha dado media vuelta justo cuando yo he flasheado pero bueno da igual a ver vamos a pillar más magic resist que están haciéndome muchísimo daño lo bueno de ahora es que hay una build súper buena contra magos que es en plan sigilo de la noche malmortius y luego te puedes hacer la cimitarra tienes ahí 3 ítems con bastante daño buenas pasivas y activas y con mucha resistencia mágica y te pones con casi 200 de resistencia mágica y la verdad que contra los magos lo vais a tener muy complicado contra los asesinos porque creo que es excesivo los ítems que les están dando sinceramente ahí voy a romper una lanza hostia vale estoy muerto estoy muerto no puedo esquivar no puedo irme no me ha visto a este señor estoy jugando muy dinter tío la kill esa de abajo me ha matado la vida me ha jodido el KS me ha tilteado pero muy hard estoy jugando como la mierda va vamos a intentar centrarlo que esta partida no está perdida si que es cierto que vamos 8-14 que nos llevan un huevo de ventaja pero confío en que tenemos un mejor equipo me gustan mucho los cambios que le han hecho a Ekko traeré vídeo de Ekko traeré vídeo de Fid traeré vídeo de Akali son los que más ganas tengo de probar los intentaré traer todos incluso a Katarina que no tengo ni idea de jugarla vaya un play que pena bueno al menos la ha conseguido matar la ha matado Bardo pero bueno es lo que hay a ver si puedo pillar a alguien aquí necesito matar a veis por ejemplo en esta partida en esta partida mi ultimate viene bien porque tanto Jinx va bien como Kha'Zix entonces los dos tanto la jungla como la DC son los que están carrileando y ya está y va de puta madre porque si consigo matarlos o marcarlos con asistencia me van a dar buen bonus pero ponte que tienen un equipo con un tanque arriba un mago y jungla a P y lo único que te queda es el ADC y tienes un Ezreal que se hace un guantelete se hace ítems así en plan Malmortius se hace una hoja del rey cosas que no dan mucho AD ¿sabes? es muy jodido contra esas cosas no conviene que os pilléis a un Zed o sea vamos a por esta mierda cuidado que no tenemos visión vamos a vale hay un pink la mato no mierda me ha quitado le iba a meter la pasiva bueno la mato igual que putada no le he podido meter la pasiva porque justo cuando he ido ven aquí niño vamos a por él yo voy adentro tengo que redimirme joder vamos a por él este me va a dar buen bonus vale vámonos de aquí vale nos ha dado 23 de bonus no está nada mal uff otra kill oh es navidad es navidad menudo regalo chaval menudo dos regalos que me acaba de hacer el tank el primero antes de zona que bueno realmente estaba muerta antes de que se la comiera pero bueno pero de puta madre o sea me acabo venga bien venga bien vamos que nos venimos para arriba con el el mal early tilteado que hemos tenido no os pasa a vosotros o sea que te salen las cosas mal y empiezas a jugar peor por el cabreo pero bueno es lo que hay cosas que pasan a ver vamos a ir a por la yomu vale me decíais el otro día que porque stackeo ítems y tal de netanidad pensad que si es una pasiva única pero es que los ítems los necesitas por otras cosas vale o sea un asesino necesita casi 100% todos los asesinos no pero talon y y Zed necesitan la yomu por la activa 100% vale entonces y necesito resistencia mágica me puedo hacer me puedo hacer la mal mortius sabes que no pero bueno es que esta me viene muy bien también contra cualquier CC en general no se de hecho todo el mundo está stackeando ítems con letalidad no pasa nada sabes vamos de aquí que nos borran tienen muchísimo CC pensad que tienen ahí a zona tienen a matajar tienen es horrible tío eh popi a ver si pueden pillarla vale vámonos para atrás que están ahí creo que están ahí los 5 vaya chaval los putos picuchillos esto hay mil ahora sabes a mi me por cierto debo ser de las pocas personas a las que le han encantado los cambios de la jungla me parecen súper divertidos justo cuando me ha dado justo cuando me ha dado la energía no tengo energía aquí no puedo hacer nada vamos a intentarlo no le voy a poder meter mucha mierda me he quedado sin la se ha quedado a nada tío que pena es la putada de no tener energía pero bueno tenía que intentarlo al menos no ha conseguido matar no sé quién ha empotrado creo que a Gaitlin no me jodas me cago mi puta vida tío que está pasando en esta partida porque estoy teniendo tanta mala suerte Ganteme o sea mal matcha cuando voy a pillar kills para entrar en snowball me las han quitado y ahora me mata este hijo de puta me ha matado dos veces que me ha pillado ahí desprevenido la verdad fallo mío evidentemente estoy jugando como un noob cuidado que te van a saltar como o sea como funciona la ultimate de Kha'Zix ahora porque o sea para matarme a mí ha usado la ulti no no me he dado cuenta ni como me ha matado tengo que leer lo que le han hecho a Kha'Zix está ladrando la perra de fondo que pecedilla que no puedo entrar si tienen CC he tenido que gastarlo necesito kills necesito oro y a tomar por culo ya está me voy a ir porque si me encara es que está viniendo alguien no sé quién pero de tal manera dudo que bajo torre la mate o sea no tengo vámonos ya está me voy a ir a comprar me ha dado bastante oro lo cual está bastante bien y ya está necesito sacar necesito sacar kills bueno como veis tenemos 23 de bonus que sinceramente tampoco tampoco es tanto pensad ahora mismo tenemos un punto en la W pues tendríamos un 5% del bonus que tenemos de AD que tenemos de AD pues 250 pues de 250 aunque casi 100 serán de base o por ahí pues de 100 y pico el 20% pues eso tendríamos lo mismo o incluso un poco más ¿sabes? por eso os digo que en el early no funciona por eso os digo que es un nerf porque es un nerf o sea estadísticamente es un nerf ¿sabéis lo que os quiero decir? o sea no es que me lo estoy inventando cuidado con esta señora ¿me está viendo? creo que sí somos 3 podemos matarla tío cuidado malfajar fuera fuera no es para ¿por qué se ha ido para allá? ¿qué cojones? vale estoy muerto uff ¿qué coño? creo que he pinchado aquí en el blue sin querer ¿sabes? y se me ha ido hacia atrás ¿por qué me está pasando esto hoy? ¿qué me está pasando? venga vamos a espabilar llevo toda la partida diciendo vamos a espabilar vamos a coger toda la vida y go vale está aquí popi está tocado así vamos esta tía tiene que morir va creo que no me tales tú nadie está vale está muerta perfecto bueno venga va bien evidentemente popi no tiene AD por lo tanto de ella no voy a coger nada yo creo que estaría mejor si escalases en vez de con el AD del enemigo con el nivel del enemigo que según el nivel que sea te dé un número de bonus entonces si matas a un mago de nivel 18 pues que te dé lo mismo que si matas a un ADC me parece lo más justo la verdad porque de esa forma pues puedes ultear en quien necesitas ultear ¿no? yo creo que sería una mejora interesante de hecho me gustaría tener algún amigo en Riot para decirle eso y que lo pensaran porque me parece me parece muy justo perfecto perfecto bueno no está mal que por cierto bueno vale fuera que me matan cuidado con la ulti de Jinx me voy a poner por aquí atrás porque si no me va a barrer la Yomu ya no da ataque speed pues la pierna digo talga todo vale bien ya estamos todos muy bajos si metes a dos críticos estamos fuera buf lo ha borrado al pobre que estaba diciendo antes ah si la Yomu ya no da ataque speed vale entonces ves que van a palmar todos ya no da ataque speed y lo tengo automatizado cuando me acerco a una torre le doy a la Yomu sabes aunque sé que no da ataque speed pero se te olvida porque lo tienes automatizado y me pasa muchas veces ya tengo que gastar flash vale cuidado Jinx vamos a por ella tenemos ignite muere perra perfecto venga bien bien vámonos uh uh refer corre vale me libro vale no está mal bueno no me ha dado bonus se ve que que cojones me pinguea si he matado al ADC y he hecho que Sona eche el flash sabes me está pingueando en plan que hace sabes de verdad de verdad estás haciendo eso la he matado pero no he obtenido bonus o sea se me ha quedado igual 23 bueno es lo que hay llevo con el bonus de eso un rato como para que no me haya dado no sé muy extraño por cierto no se stackea vale hay mucha gente que pensaba que cada vez que matas a alguien se te iban stackeando en plan y podías tener a de infinito sabes no va así para nada o sea pero para nada o sea realmente el buffo de la R es para para que el nerf de la W se compense sabes realmente es lo mismo prácticamente simplemente que en vez de cogerlo con nivel lo cogen matando a peña le voy a meter el exhaust que pena que no tengo ultimate bueno lo mato igual dale 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 que la matamos sigue 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 tengo ulti en breves baja puta uy me ha comido vale bien 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 además justo ha sido muy raro porque he usado el ultimate y me ha comido cuando lo estaba usando y me lo ha cancelado lo cual está bien porque la he matado igualmente y conservo el ultimate sabes not bad ahora mismo tendría con la W 15% de daño de bonus no tenemos 300 sí pues digamos que 200 son el bonus que tengo de mi AD pues tendríamos 40 de bonus de AD vale y tenemos 23 en realidad veis como es un nerf a lo mejor vamos vamos perfecto voy 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 puedo matar a las dos vamos a por zona ahí está y a por esta ahí perfecto de puta madre bueno habéis visto ahí que he puesto la marca en Jinx evidentemente primero porque bueno me ha dado dos puntos más de 25 de 23 a 25 que cojones puta vida tío vale cuidadito si zonea un poco más entro y le pegamos a la torre vale activo esto por si acaso bueno no está mal ahora mismo tengo de AD pues eso 60 de uno 50 del otro vamos a pillar esto que me va a venir muy bien para mitigar un poco el daño lo he dicho normalmente pues me haría también la cimitarra de hecho me habría hecho el quicksilver de primera vez 60 50 110 más 60 170 más 20 190 pues ahora mismo tenemos 190 de daño de bonus vale entonces el 20% de eso es casi 40 antes el set de antes ahora mismo tendría más daño que el de ahora vale os lo digo porque sé que muchos de vosotros no hacéis caso a los argumentos a veces pero bueno si os lo pongo de esta forma es innegable que ahora mismo estaría mejor entonces es un nerf en early es un nerf en mid game y en late game no es un nerf pero en late game un asesino es harto con terrible o sea muchísimo entonces no he entendido muy bien los cambios más lo de la letalidad que también te nerfea el early cuidado con este cuidado con kathix laos mato a esta al menos puto exhaust de mierda tío bueno no pasa nada al menos he hecho que kathix huyera ¿sabes? cuidado vamos a por eso me voy a sorprender vale está muerto está muerto está muerto dámela ahí estamos perfecto bueno una doble creo que podemos matar a este señor también vamos a cerrarle el paso en 3 segundos tengo la W vamos allá ahí estamos perfecto bueno perfecto vemos que hay una triple kill creo vamos a pillar el blue no está nada mal una cosa que sí que me ha gustado es que la malmortium ahora en vez de darte letalidad o penetración plana como era antes te da cooldown eso me mola bastante porque contra los magos también ayuda mucho tener el 40% sabéis que yo antes tenía el 30% y ahora con la malmortium puede llegar a al 40% y eso me mola venga esto está frío prácticamente pues la verdad que le hemos dado la vuelta a la partida ya lo habéis visto cuando me he dejado es que vosotros que no grabáis la mayoría de vosotros no entendéis el sobrefuerzo de estar comentando algo y si ya es algo complejo como los cambios estos mientras juegas y la verdad es que me he tinteado por muchas cosas o sea estaba jugando mal por eso que me pasa mucho luego con las otras cosas y la he liado pero bueno ya estoy más concentrado están empezando a salir las cosas bien estamos pegando una paliza ahora mismo vamos 13 de 2 o sea no tiene más estoy comiéndome a la peña me estoy comiendo a la peña gente a ver 25 deberíamos ir a por Jinx o a por Kha'Zix creo que ahora mismo Kha'Zix pega más ahora lo miramos a ver cuánto de tiene cada uno vamos a mira está sola creo vamos aquí what me cago en la puta puto troll pues nada vamos a ver si pillamos a Kha'Zix pero no tengo visión no puedo paso de meterme ahí vale está ahí atrás nada no me va a dar tiempo por cierto la Malmortius perdón el Draxar también funciona en Z lo que pasa que la pasiva bueno tiene la de la de Verguards vale y luego tiene una que hace que cuando estás un segundo sin que te vean durante los cuatro siguientes segundos el primer básico que pegues hace más daño vale y además tiene 200% huepa de letalidad lo cual es una hostia que flipas para los personajes que se hacen invisibles funciona muy bien pero para Zed o cualquier asesino mierda bueno tenía que haber ido no he querido gastar el ultimate para lo de la carga precisamente y veis por ejemplo es muy por ejemplo ahí lo habría matado 100% si tiro el ultimate tal estaba muerto pero he dicho no que si no no puedo sacar carga en esta teamfight veis y pasa esto y ahora mierda estoy aquí hablando y me van a matar como un gilipo porque soy gilipollas pero bueno ese es uno de los casos he dicho no me la voy a ahorrar para sacarle beneficio y el tío se ha escapado y tal eso no me mola gente sinceramente me parece no sé te matas a un tío de nivel 3 que te de 5 de daño a un tío de nivel 6 que te de 10 a un tío de nivel 13 que te de 15 a un tío de nivel 18 pues que te de 60 ¿sabes? eso estaría muy guay sea support sea lo que sea o en vez de eso que sea como Rengard tienes que matar a los 5 bueno no sé si funciona así o cada vez que consigues una kill te va aumentando hasta un máximo de yo que sé 8 cargas o tal cargas así estaría mejor pero bueno me interesa mucho este tema hay gente que es muy hater y parece que no se le pueda explicar las cosas porque te empiezan a decir de todo pero sé que la mayoría de vosotros os gusta argumentar y me interesaría especialmente en este caso en el caso de Zed que pensáis de los cambios después de que yo os haya dicho esto os acabo de demostrar con porcentajes lo que estoy diciendo ¿no? entonces que opináis y demás cuidado voy a entrar a ver si puedo pillar a alguien el primero que he pillado a tomar por culo vale creo que casi ah mierda ahí estamos perfecto bueno no está mal hemos sacado una triple que no está mal dentro de lo que cabe nos hemos metido ahí un poco yolo pero es lo que hay mira por ejemplo en esta partida en esta pelea me he olvidado de usar el sigilo de la noche esto no es que yo diga no era bueno echarlo ahí de hecho era perfecto lo que pasa que el ítem acaba de salir y ya sabéis como va esto hasta que no automatizan las cosas puede pasar lo que acaba de pasar a que me voy venga no sé pillar unas últimas palabras quizá voy a ir a por mal daño estoy muy fedeado prefiero las últimas palabras que el ángel guardián la verdad y además voy a pillar estas porque Poppy tiene muchísima vida bueno va a ser un varón free pensad que se iban a hacer el varón ahí nos hemos pegado yo he sacado una triple kill he comatado a otro hemos matado a cuatro y encima nos llevamos el varón o sea super worth en realidad ha sido super worth y si llego a ponerme el sigilo de la noche a lo mejor ahí podría haber matado a otro y hacerme una cuadra o sobrevivir yo que sé que pena tío que pena ay pena penita pena cancionaza no voy a cantarla porque canto fatal y luego me me echaréis la bronca pero cancionaza está muy fuerte está está open a ver dame mi oro pequeño murgaño por cierto los murgaños son animales reales el otro día me dijeron eres suscriptor de Reve porque dije murgaño es que es una especie de murgaño eso o sea es como si en vez de eso invocase vacas y yo digo mira está invocando a las vacas las vacas no las ha inventado Reve las vacas y los dinosaurios bueno los dinosaurios a lo mejor los inventos Revenan ahí no sé seguro porque me falta información pero pero eso vale a ver si la podemos rascar aquí pues nada vámonos espérate voy caminando si estoy al lado voy a tirar el vaqueo voy a tardar más con la tontería a ver no tengo dinero para nada bueno pero recoger vida siempre viene bien a ver a dónde vamos pongo aquí un poco de efecto especial para motivarme porque se nos está viniendo la cosa encima ojito con Keith Lee vamos a ayudarle buenísimo bajamos ahí está ahí lo bustea muy grande la pasiva es que está muy rota ah qué buen qué buen qué buen ulti de de esta hija puta que no me sale el nombre de zona hombre está tan Kench si puedo divear vamos a meter el exhaust es lo que hay bueno ya habéis visto lo contereable pero lo matamos ahí venga venga sigue sigue tiramos la sombra atrás ahí está bueno habéis visto que ahí hemos tirado la sombra atrás antes de matarla pensando más que nada en escapar no sabía que le iba a matar 100% me lo estoy marcando ahora que flipas así que si habéis aguantado hasta este minuto pasando mal de Lesslie conmigo supongo que merecerá la pena pero bueno ya habéis visto ahí hemos usado el ulti en quien no debíamos cuidado vamos a ponernos esto para que no meta el stun ahí estamos perfecto oh qué grande dios mío qué grande que es este ítem veis ahí me había me habría metido 100% bajo torre y me mataba y ahora me acabo de salvar el sigilo de la noche me encanta este puto ítem tío me encanta el sigilo de la noche haremos cosas prohibidas en alguna ocasión voy a pillar esto para Kha'Zix y vamos a pillar una poti venga va vamos a terminar esto hay que carrilar esto gente al final nos hemos puesto con 19-4 me cago en la vida si es que si es que estoy rotísimo no puedo evitarlo nada era una línea complicada y hemos tenido muy mala suerte en general vale está la malmortius ahí la malmortius la malmortius el ZZ no sé ni hablar tío el ZZ está escondido ahí en ese arbusto vamos a quitarlo donde estás muere pequeño bellaco criatura del vacío que invocas seres inexistentes a ver si voy a decir que se parecen murgaños y ya me están echando la bronca otra vez cuidado que estamos haciendo aquí split push no os peleéis ahí Kha'Zix ha zoneado muy bien con las trampas yo creo que se pueden hacer el varón ese el dragón y yo mientras mira lo que estoy castigando aquí chaval guau que buena le va a salir fatal lo que acaban de hacer porque ahora pueden pueden pushear abajo de hecho se lo voy a decir que pushen abajo pushen a mi amigos y yo pusheo aquí ¿sabes? si vienen a defenderme uno no puede conmigo porque en uno para uno mato a quien sea y si vienen dos tienen abajo la ventaja entonces tiran abajo esto está hecho ya mocan a la partida con esto no 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 iros para abajo deberían irse todos abajo con Kha'Zix ¿sabes? hacen pill y Kha'Zix tira la torre sola ay si le llego a dar las Q se entro venga vete para tu casa anda el problema es que está viniendo aquí el supo me tienen que dejar solo tengo movilidad de sobra para escapar y daño de sobra para enfrentarme a dos muriendo pero alguno de ellos muere entonces vale están subiendo todos vámonos un poco para atrás vale está Kizona vale está Poppy por detrás vale fuera no me pilla venga hasta luego amiga adeo amig eso es como se diría en catalán oh mallorquín yo que soy mallorquín no sé si lo sabéis pero ¡wepa! que está aquí ¡y un mío! nada me puedo ir creo creo tengo ulti y todo voy a intentar no usarlo hasta el final voy a tener que usarlo nada vamos a usarlo nos vamos para acá y ahora le intercambiamos sobra wow he tenido que echar el flash ese vale fuera ese slow me ha jodido demasiado espérate que todavía me pilla cago en tu puta madre niña me olvido de usar esto tío tenía que haberlo usado cuando he tirado el ultimate si ahora mismo cuando he usado el ultimate tiraba el sigilo este no me habría necesitado echar el flash tío pero bueno es eso la falta de costumbre vale esto pensar que echaré tres o cuatro partidas y ya me lo meteré en la cabeza y ya está pero por lo general cuando vayáis a echar el ultimate canalizadlo antes de entrar vale echáis eso echáis la yomu e iniciáis entonces ya lo tenéis puesto si os cortan el inicio pensad que el cc que os viene os la absorbéis y podéis entrar igualmente y si os lo tiran después pues es algo que mitigas vale entonces perfecto aquí somos muy pocos ya eh como dos para tres para cinco a ver si puedo sacar algo con esta el bonus vale bien bueno no está mal he muerto pero tengo ahí 46 de daño de bonus no sé si se lo sacaba a ella o antes a alguien creo que si se lo sacaba a ella no está mal la verdad de 400 no sé ahora mismo que parte del bonus del daño que tengo bueno quitando los 43 tendríamos unos 300 y algo de bonus vale esos serían pues esos 60 creo 60 de bonus que tendríamos con la W anterior y con esto tenemos pues casi 50 es que tiene muchos ítems de ataque speed veis entonces dependiendo de la DC pues puedes sacar más o puedes sacar menos por ejemplo a Jin chaval si le sacas a Jin lo mata lo mata lo mata que buena Jin por ejemplo creo que está en estaquea una barbaridad de AD lo que no pasa no sé cómo funcionará el bonus porque ya sabéis que Jin escala el AD de una forma muy rara entonces no sé si le sacarás el bonus de su AD en general pero como sea así se te va la olla con el daño que puedes sacar contra un Jin además Jin es muy fácil de deletear porque no tienen movilidad pero bueno esto es varón free o sea tienen que defender tienen dos inhibidores abajo no pueden pelear esto y si lo pelean les va a salir más vamos a pegar aquí esto rápido vale está viniendo la peña bueno se acerca Jin si se acerca voy a por ella no vale bien perfecto vamos vamos bueno en realidad vámonos si podemos acabar la partida aquí tengo que tener cuidado con Kha'Zix de todas formas tengo el sigilo de la noche en cuanto lo vea cerca me lo pongo por si me salta contra Kha'Zix también viene genial porque le puedes o sea la primera Q que te mete después de saltar se la puedes humillar y es un montón de daño que ahorras en el trade por cierto los cambios a Echo me han encantado os subiré vídeo también pronto venga perfecto vale esto está hecho ya este tiene el ángel guardián pero bueno perfecto vamos a por él vale está bien a la torre a la torre a la torre vamos vamos vale bien 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 vale la toman por culo bueno uff como ha costado esta partida la verdad que ha estado intensa hasta el final o sea 40 puntos minutazos de partida me cago en la vida macho con lo mal que hemos empezado ya habéis visto ahí como poco a poco le hemos ido dando la vuelta y la verdad que ha estado muy bien sinceramente yo antes pensaba que Zed bueno pensaba no Zed no estaba bien estaba era un personaje pues eso a partir del top 10 hacia atrás en la mid lane no ahora mismo pues sigue por ahí yo creo el reward de los asesinos le ha sentado especialmente bien a Rengar que creo que es el más fuerte de todos a Kha'Zix también le ha sentado muy bien Talon está peor que antes en cuanto a del Eteo pero mola muchísimo más y me parece mucho más útil entonces bastante guay a Kali no la ha usado todavía Eko me parece que ha ganado bastante sobre todo en tema de utilidad con lo de la ulti que bueno ya os lo comentaré en su propio gameplay y poco más no sé qué más decir os espero que os estén gustando estos vídeos de los primeros días probando los nuevos ítems y cómo se va armando la cosa recordad que en los primeros minutos del vídeo pondré las runas y maestrías y poco más nos vemos en el siguiente episodio espero que os haya gustado mañana intentaré traer a Fizz o a Kali o a Yasuo no sé para que veáis también cómo entra Yasuo contra estos personajes y poco más nos vemos en el siguiente episodio un saludo muchísimas gracias a todos chao